Luego de haber realizado una marcha y arribar al Zócalo capitalino y tratar de derribar a golpes las puertas del Palacio de Gobierno, los integrantes del Frente Popular 14 de junio se agruparían en la calle de Bustamante con piedras, cuatones, palos y los rostros cubiertos con paliacates, solo en espera de la orden de accionar si sus líderes no lograran la mesa de diálogo con funcionarios públicos del Estado. Frente a los elementos de seguridad, los inconformes se protegían tras las vallas que minutos antes habían retirado del Palacio de Gobierno. Luego de las 16 horas, el integrante de la Comisión Política de dicho frente, Carlos Zárate Benítez, anunció los avances de la negociación, donde indicó que serían recibidos por el Poder Ejecutivo. No tenemos, van a haber varias marchas de algunos puntos, pero vamos a acompañar a la Sección 22 en estas exigencias y vamos a acompañar al Movimiento Popular de Oaxaca. Hemos confiado en la disposición del gobierno, hemos confiado en la disposición de las autoridades en este momento para retirarnos de manera pacífica, con la precisión de que vamos a tener esa reunión con los titulares de estas dependencias estatales para ir resolviendo gradualmente y algunas cuestiones de momento ya. Priorizó las demandas que los mantenían en acciones de protesta, las cuales lamentó que no han sido atendidas por los responsables. Nuestras demandas principales el día de hoy con el gobierno del Estado son cuestiones sociales, proyectos en el Istmo, en la cuenca del Papaloapan, en la costa, son proyectos en SEDAFPA, son proyectos en SEBI y son proyectos en CINFRA. Son proyectos también que se tienen en el tema del transporte, la regularización del transporte, el mototaxismo como tal, no ha sido regularizado por las autoridades y estamos exigiendo eso para los compañeros militantes del Frente Popular y de las colonias que se dedican precisamente a esas actividades. Y si no tenemos respuesta, vamos a volver a salir a la calle, pero con otras acciones, no las vamos a anunciar, vamos a tener otro tipo de acciones, van a ser acciones más contundentes y van a ser acciones más fuertes y en ese momento ya no vamos a conviar en el gobierno, vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias para darle respuesta al pliego petitorio de nuestros compañeros en todo el Estado. Consideró que confiarán en que por la vía del diálogo se resuelvan sus demandas, sin embargo, resaltó que en caso de no tener respuesta redoblarán acciones de protesta. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.